En varias historias, ya sean películas, series, libros o en el anime, al final el grupo de los buenos son quienes ganan y derrotan a la maldad del villano. ¿Pero qué es lo que pasaría si es el villano el que gana en esa batalla? Bienvenidos a El Triunfo del Mal, una serie de videos donde nos adentramos al vasto multiverso de la ficción y exploramos los acontecimientos que podrían ocurrir si es el bando de los chicos malos quienes triunfarán sobre los héroes. Te está hablando Striker Tennyson y lo prometido es deuda. Así que el día de hoy traigo el video de no un personaje en específico, sino de una raza completa, los Hybrid. La especie que tenía la idea de que todos los seres impuros del universo debían de morir. Aunque esto en realidad era un método de defensa y de venganza porque aquellos ideales de superioridad los llevaron a la endogamia, lo que los volvió vulnerables a las enfermedades que los llevaron a ser estériles. La verdad cuando pensé en este video me dio bastante miedo ya que pensé que tendría que arreglar varios errores y darle un poco de sentido común a estos villanos. Pero para mi sorpresa, la mayoría de veces que aparecía un Hybrid, éste hacía las cosas bastante bien. Siendo la astucia del equipo Tennyson lo que les dio el gane en contra de esta especie supremacista. Hasta que llegué al episodio donde apareció Cooper y... bueno... Fue un momento glorioso saber que no tendría que pensar tanto. ¿Realmente existió un momento donde los Hybrid pudieron haber ganado? Pues para variar, hubo varios. Pero la mayoría de sus planes fracasaron por culpa de los de Nealians en solitario. Así que desde el inicio decidí que el momento clave para su victoria fuera uno donde hubiera uno de sus comandantes presentes. Y para mi sorpresa, hay uno que ha cometido un grave error. Tratándose del comandante Hybrid de que apareció en el episodio un viejo conocido a Undercore, el cinema original. Donde Kevin intenta ser un teletransportador, pero al fallar decide pedirle ayuda a Cooper. Enterándose de que fue secuestrado por los de Nealians y yendo a los Soledad para poder rescatarlo. ¿Y por qué fue que perdió? Aquel ingenio de los seres no fue suficiente para escapar de la base y el comandante Hybrid de turno los encontró. E incluso amenazó a Cooper para que volviera a trabajar a cambio de no dañar a sus amigos. Pero el idiota no solo cumplió esa promesa siendo que los consideraba seres impuros que de todas formas iban a morir. Sino que los encerró todos juntos y ni siquiera los encadenó al menos. Solo los metió en un puerto y ya. Lo único que impedía que escaparan eran los guardias o la puerta que cualquiera de ellos podía romper. Aunque ellos dicen que no escaparon a lo bruto por la enorme cantidad de enemigos y que además tenían a Cooper de Rehen. Aún así esto fue una completa estupidez tomando en cuenta que a estas alturas ya era la recta final. Los Hybrid al inicio subestimaban demasiado a los héroes. Pero en este punto ya los debían de considerar una amenaza ya que lograron frustrar varios de sus planes con anterioridad. Quiero decir, destruyeron una de sus naves exploradoras al inicio de todo esto. Y gracias a Max perdieron una de sus granjas de cenocitas. Por lo que el gran error que le costó la victoria a este grupo de nazis alienígenas es el mismo que comparten la mayoría de los villanos. El no acabar con Ben y compañía en el momento correcto. Y entonces, ¿cómo es que pudo haber ganado? Pues vamos a esa escena. El Hybrid amenaza a Cooper con que sus amigos pagarán el precio si al cerrado osa cooperar. El pequeño le dice que dejen paz a Gwen, que hará lo que sea para que no los lastimen. Y al igual que en la serie, Cooper es llevado a seguir trabajando en la construcción de tecnología para los Hybrid. Y aquí la línea alterna se divide, pues esta vez el comandante no va a cumplir con su promesa y manda encerrar al equipo Tennyson. Pero cada uno por separado no dejará que puedan salvarse y los va a acabar el mismo. La primera a la que visita sería Gwen, a quien toma del cuello y aprieta con bastante fuerza hasta que se escucha un crack. Momento en el que la deja caer al piso, muerta y sin ningún tipo de expresión en su cara. De la misma forma en la que un titán morado acabó con la vida de un dios de las mentiras en otro universo muy alejado de este. El siguiente en caer sería Ben, pues el hecho de que el primer episodio de Fuerza Alienígena, vimos que un DN-Alien estaba tratando de robar el Logmitrix y detener a Max. Lo que nos da el inicio de que los Hybrid sabían de antemano la amenaza que los Tennyson representaban a sus planes. Siendo algo tonto que lo subestimarán después, pero digamos que ellos creían que la mente maestra era Max y que sin él todo iría de maravilla. Como sea, esta vez el comandante se va a asegurar de que el portador del Logmitrix no puede interrumpir sus planes. Para asegurarse de que no intenta activar el reloj, sujetaría con fuerza el brazo donde el chico tiene el dispositivo, evitando que éste pudiera presionarlo mientras lo sostiene del cuello, apretándolo de la misma forma que había hecho con su prima. Ben está asustado. Intenta apretar el Logmitrix de forma desesperada. Intenta transformarse en héroe, pero el Hybrid se le impide. Y así, poco a poco, el joven Tennyson deja de luchar, mientras empieza a morir por asfixia lentamente hasta perder el conocimiento. Y con ello su vida. Te recuerdo que el único Omnitrix con el seguro de vida era el definitivo de Omniverse. El prototipo de la serie original y Alien Force no tienen esta función, o al menos no tan desarrollada como el reloj final de Asmode. A lo mucho se recargaba más rápido, pero Ben aún tenía que presionar el reloj, por lo que no serviría a nada en estas condiciones. Y Kevin... Bueno, estaría muerto ahorcado al igual que sus enemigos, o quizás con los dardos que los Hybrid pueden lanzar de sus dedos, o incluso muerto a base de golpes. Lamentablemente, Levin es el chico del trío que es más fácil de terminar. Y así, la Operación Secreta Hybrid seguiría en marcha, pues Cooper no tendrá el valor de continuar. Este comandante Hybrid no le va a revelar que sus amigos ya no están. Lo mantendrá en la mentira de que si no trabaja, les va a hacer daño. Así es como tendrían amenazada a Cooper. Y el pobre chico no sabría que su amada Gwen ha muerto junto con sus amigos desde el momento que fueron capturados. Y cualquier intento de rebelión por parte del chico, bueno, simplemente lo llevaría a su muerte. Simplemente no es tan poderoso como Ben, Gwen o Kevin. Y ya, con este simple hecho, la victoria de los Hybrid está asegurada. Pues este momento me quedó de maravilla porque repito, esta era la recta final antes de la victoria suprema de esta raza. Albedo ya estaba encarcelado por Asmuth y no tenía un Ognitrix. El propio Asmuth está ocupado trabajando en las defensas de Galvan Prime como para revisar qué hay con el Ognitrix y Ben. Darkstar está encarcelado. Y el abuelo Max está encerrado en el proyector junto con los chicos Amalgama. Y es muy probable que el Dr. Animo termine con ellos al ya no estar Ben para ir a ayudarlos. La única defensa restante en la Tierra serían Alan, quien a pesar de sus poderes de fuego, no podría hacer mucho contra toda una invasión. Julie y Sheep, aunque siguen en la Tierra, el pequeño Mechamorfo pronto será secuestrado por una de las facciones de los Caballeros Eternos. Aquellos que querían ir al espacio para matar al dragón alienígena junto a su gente. El único que estaría presente sería Paradox. Pero esto lo digo entre comillas, pues aunque quiere corregir la historia de esta línea temporal, él tiene sus reglas y simplemente no puede hacerlo por más que lo desee. Por lo que este universo quedaría completamente a su propia suerte. Pues la fuerza alienígena que se unió en la línea temporal Prime para detener la Inversión Hybrid, en esta realidad nunca pudo crearse, pues sus líderes fueron exterminados por esa raza superior. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, los eventos de la serie siguen su orden, pero ahora serían un poco más rápido, pues los Tenison no pudieron intervenir con la fabricación del puente hiperspacial. Y los Dene Aliens robaron la suficiente cantidad de guano de murciélago para poder utilizarlo como fuerte de energía, por lo que sus planes estuvieron listos antes de lo previsto. Y su primer movimiento sería el mismo que vimos en la serie, el ataque y destrucción de Galvan Prime. Con este ataque sorpresa, los Hybrid se desharían del único planeta con la tecnología suficiente que pudiera hacerles frente. El mismo Asmuth lo dijo en la línea Prime, fuera de los Galvan, no existe especie en un universo que pueda detenerlos. Y él estaba dispuesto a morir con su planeta, y no fue hasta la intervención de Paradox que cambió de idea para ir a la Tierra, por lo que en este universo donde los Hybrid van a ganar, el ser más inteligente en cinco galaxias no será salvado por el Caminante del Tiempo, pues sus reglas le impiden intervenir en esta realidad. En las siguientes horas, el portal en la Soledad se va a activar, y cientos de naves Hybrid vendrán a la Tierra. Este planeta sobrevivirá por unos días más, pero el universo está condenado. Sus naves empezaron a viajar por todo rincón de la galaxia, destruyendo cada planeta con vida en él. Estos malditos mestizos son una abominación, y para que la pureza de los Hybrid prevalezca, todas esas criaturas inferiores deben de morir. Y al parecer, cada una de esas naves tenían armas capaces de destruir un planeta como lo vimos en el ataque a Galvan Prime, por lo que esta destrucción masiva sería bastante rápida, simplemente no hay forma de vida que pueda detenerlos. Entonces, el Hybrid Supremo nos dijo en la serie que sería cuestión de horas antes de que los Hybrid destruyeran toda la vida en la galaxia. Los plomeros no estaban al tanto de la situación de la guerra, y los Hybrid pudieron tomarlos por sorpresa, destruyendo sus cuarteles generales, y con ello a toda la organización. Vilgax en este punto no sería el conquistador de 10 mundos, esta etapa la obtuvo apenas después de los Hybrid, y ya habrían pasado meses entre la guerra de los mundos y la venganza de Vilgax, así que él y su planeta caerían, dando una buena pelea, pero esto no sería suficiente. El terror moriría cuando los Hybrid destruyeran la prisión donde él se encontraba, pues suponiendo que sobreviviera a la destrucción de esa base, moriría por la luz del sol que estaba cerca de esa celda. Si Albedo lograra escapar de la prisión donde estaba, no podría hacer nada. El núcleo del que sería el Ultimatrix fuese destruido junto a Galvan Prime, o puede que incluso ni siquiera haya sido creado, y no tendría el tiempo suficiente ni los recursos para hacer su máquina alteradora al ADN. Cuando los Hybrid lo encuentren, en el mejor de los casos lo volverán un ADN Alien, en el peor, se reunirá con su raza en el más allá. A Gregor podría escapar de los Hybrid e intentar hacer su plan, pero con el video del triunfo del mal que le hice, bueno, ya sabemos cómo terminaría al final. Además de que le sería bastante difícil esconderse de los Hybrid, y es probable que estos expandan su purga de impurezas a todo el universo en lugar de solo a la Vía Láctea, así que esto conllevaría al adiós de los aliens de Andromeda en primer lugar. Malware, Psychoboss y Khyber también morirían a manos de los ataques de los Hybrid, ya que estos no atacarían solo a planetas enteros, sino cualquier tipo de nave o asteroide donde pudiera haber seres impuros. Esto mismo pasaría con los Incursianos. Así que en resumen, no hay nadie que pudiera frenar esta amenaza. El Hybrid Supremo que vimos en la serie dijo que en cuestión de horas, la Vía Láctea estaría libre de los mestizos, así que sería cuestión de un par de días que el universo entero fuera esterilizado, excepto por un planeta, la Tierra, pues esta raza pura dejaría ese mundo hasta el final porque allí tendrían el puente interespacial y solo dejarían y solo dejarían a la última nave para destruir ese mundo y después estos pudieran volver a su planeta por su cuenta. ¿Y ahora qué? ¿Hay alguien que pueda derrotar a los Hybrid? Creerás que no, pero la verdad es que sí, todavía hay un villano que podría detenerlos, o mejor dicho, que podría esclavizarlos. Aunque este sí es bastante condicional, pues tal vez los Hybrid terminaron con todas las amenazas de este universo, pero no contaron las que vendrían de otras dimensiones. Sin embargo, no estoy seguro si la Tierra tiene un nexo directo al mundo de Diagon, o si por el contrario, Diagon solo atacó a la Tierra por necesidad del guión y con el sello que pusieron los Caballeros Eternos, ambos reinos quedarían divididos hasta que el sello fuera destruido. Por lo que depende de esta variable en la historia, si el gran demonio conquistador de dimensiones podría venir a conquistar esta. Y en el caso de que lo hagan, bueno, los Hybrid simplemente no podrían con él. Su tecnología será bastante avanzada y destructiva, sí, pero incluso con eso, no se compara al nivel del poder Zodiagon. Y bueno, él simplemente controlaría la mente de los Hybrid y DNA links de esa nave, y haría que lo llevaran a su mundo natal, Aukstak. Aukstaka. Aukstak. Aukstaka. Agosto. Donde controlaría a la única especie restante en este universo, repitiendo el triunfo del mal del Diagon. Entonces, ¿Cómo termina esta historia? Pues en la línea del tiempo donde la destrucción de la Tierra hace que el reino de Diagon pierda su conexión con el universo principal, y allí quedó, un universo libre de cualquier forma de vida. Solo queda un planeta más, la única especie pura del universo, sin ningún tipo de defecto, una utopía totalmente perfecta. O al menos eso es lo que parece a primera vista. Pues la realidad, es que esos ideales de pureza racial, los llevó a reproducirse únicamente entre los miembros más puros de su especie, volviéndolos vulnerables a muchas enfermedades, y eventualmente llegaron a la esterilidad. Por lo que al pasar los años, este planeta también tendrá una apariencia desártica. Pues los Hybrid de la última generación, van a morir con el tiempo, llegando eventualmente a su futura extinción. Puede que pasen algunos años, quizás sean décadas, o incluso puede que sean siglos, dependiendo de la esperanza de vida de esta especie. Pero eso no cambia el hecho de que los días de la autonombrada única raza pura en el universo, ahora están contados. En la segunda línea de tiempo, donde la destrucción de la Tierra junto al sello de los Eternos, provocó el regreso de Diagon, y allí lo podemos ver, como una raza que se creía superior a todas las demás, exterminó a todos los seres del universo. Sin saber que al final, al destruir el mundo donde toda su invasión comenzó, abrirían el paso al regreso de un ser mucho más poderoso que ellos, el cual terminó esclavizándolos, pues aquellos seres que pudieron detenerlo, de forma totalmente irónica, fueron destruidos por ellos mismos, en la purga de las impurezas del universo. Y ahora, Diagon se encuentra en búsqueda de nuevas dimensiones para expandir su imperio, pues este universo fue mucho más fácil de contestar, debido a la limpieza que hicieron los Hybrids. Así que dime, ¿realmente crees que esto hubiera sido el destino del universo, si el malo hubiera triunfado en aquella ocasión? ¿O cómo crees que se hubieran desarrollado los acontecimientos de esta realidad, con los Hybrids ganando? Te invito a suscribirte a mi canal si el video te ha gustado, y a darle like para mostrarme tu apoyo. De igual forma, puedes decirme en los comentarios, ¿cómo es que tú crees que hubiera ocurrido todo? Por ahora me despido, te hablo de Stricker Tenniso, y nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto compañero, cuídate y sea una muy buena persona. ¡Hasta la vista! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!